Vamos a presentar la nota de lo que ha pasado de madrugada. Vicente Díaz Arce, su esposa, intervenido justamente por la Fiscalía de Lavado de Activos, la Policía Nacional, en este mega operativo que abarcó varios distritos de Lima y de Cañete. Ojo que sobre el polémico empresario y su esposa pesa esta orden de prisión preventiva y las investigaciones tienen que ver con los delitos de estafa y apropiación ilícita. Ya vamos a ver un informe y volvemos desde Gamarra. Este lujoso inmueble de 3.500 metros cuadrados en la calle Incario, en urbanización El Derbi, en Monterrico, es solo uno de los 136 predios que la policía y el Ministerio Público incautó al pastor evangélico Vicente Díaz Arce y su esposa, quienes se encuentran prófugos. Esta es una organización criminal al estilo y originada en la época de Orellana. Esta se trata de usurpación de propiedades, aprovechamiento fraudulento de propiedades de terceros, con laudos arbitrales. Fíjense, los autores están prófugos, como se sabe, tienen 36 meses de prisión preventiva. Durante la diligencia, la hija de Díaz Arce, Estefanía Díaz Palomino, dijo que estaban vulnerando sus derechos y aseguró que no tenía otro lugar donde vivir. En este momento me están desalojando de mi propiedad sin ser investigada, sin estar en ninguno de los casos involucrada. Realmente siento que están vulnerando mis derechos. La fiscal especializada en lavado de activos, Marita Barreto, indicó que el caso aún se encuentra en investigación preparatoria. Señaló que Díaz Arce es investigado por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita. Es una diligencia de allanamiento e incautación en forma de administración por PRONAVI, autorizada por el juez de investigación preparatoria, el doctor Carhuancho. ¿Cuáles son los cargos contra el señor Vicente Díaz, por favor? Se investiga el delito de lavado de activos y asociación ilícita. Además, se trata de una presunta organización criminal. En la cuadra 7 del Girón, Gamarra, en la Victoria, personal de lavado de activos y de la Fiscalía ingresaron a la Galería Santa Lucía. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que el prófugo pastor evangélico tenía en este lugar más de 200 puestos. El metro cuadrado más caro que existe en el Perú es Gamarra. No existe nada más caro en el Perú que Gamarra. Se ha incautado un conjunto de galerías, partes de galerías, etcétera, que suman un total de 210 stands de Gamarra. El abogado de Vicente Díaz, Pablo Díaz, rechazó que su defendido tenga algún vínculo con Rodolfo Orellana. Manifestó que apelaron en la orden de prisión preventiva. Él es pastor evangélico, ha estado en su iglesia, que en su momento ha dejado de percibir un ingreso simplemente para atender a personas que necesitan ayuda. Y de esa manera llegó Rodolfo Orellana, tengo entendido yo, pidiendo ayuda espiritual, religiosa. Solamente le tomaron fotos y de ahí en adelante están vinculándolo de una manera maliciosa, tendenciosa. Los predios incautados en Cañete y en los distritos de La Victoria, Breña, Surco, La Molina, ascenderían a más de 40 millones de soles, según indicó el general Héctor Loaiza.